Así que... Increíble, señor, ¿eh? Perdón, David. Increíble lo que está pasando en el campo de juego con el carrito, ¿eh? Se quedó. Se estancó. Se quedó sin nasta, parece. Se quedó el carrito en el centro del campo. Baloges va a tener que salir caminando. No puede pisar el jugador de talleres. Insólito lo que pasó. Pero bueno, Baloges no puede pisar. Así que me parece que Baloges no va a seguir. Bueno, me parece que pinta para cambio lo de Baloges porque se lo están llevando en camilla, Nico. Sí, insólito lo que pasa en el partido. Que entra un auto para sacar a Baloges del partido y se quedó sin nasta, parece. El autito donde se lo tiene que llevar a Baloges que lo tienen que empujar. Bueno, insólito lo que pasa en el partido en estos momentos.